Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelar al servicio del Pueblo de Dios. Queridos hermanos, continuamos de la mano en esa gran advocación de Nuestra Señora de la Consolación, ella que es esa patrona de todos los venezolanos, de allí desde donde está ubicada esa tablita en Tariva, aquí en el Táchira y en toda Venezuela. Vamos a venerarla como esa madre hermosa, como esa madre humilde, como esa madre que siempre está intercediendo por todos nosotros. ¿Por qué nosotros no coronarla con gran alegría y con gran gozo? Porque ella es nuestra medianera, es la que siempre está a los pies de Jesús, intercediendo por todos nosotros, por todas las intenciones que hemos venido colocando en esta Santa Novena. Porque ella nos lleva de la mano al corazón de su Hijo amado, digamos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Acuérdate, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios. Y aunque, abrumado bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios. No despreces mis súplicas ni las súplicas de todos los que están siguiendo esta novena. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto día de la novena a Nuestra Señora de la Consolación. María, modelo de iglesia en su relación con Cristo. Toda la vida de María está referida a Cristo y todo depende de Él. Libremente aceptó el sí de la Anunciación y fue fiel a su palabra hasta el martirio de su hijo en el Gólgota. Fue fiel acompañante de Jesucristo en todos sus caminos. La maternidad la llevó a una entrega total. Es la colaboradora estrecha de Cristo en su obra redentora. En ella queda manifestado que Cristo no anula la creatividad de quienes le siguen. Ella, asociada a Cristo, desarrolla todas sus capacidades y responsabilidades humanas hasta llegar a ser la nueva Eva junto al nuevo Adán, Jesucristo. María es protagonista principal, junto con Cristo, de la historia de la salvación. En la actualidad vive inmersa en el misterio de la Santísima Trinidad, alabando la gloria de Dios e intercediendo por todos los hombres. Amén. El ser humano está dado a imitar de sus iguales aquello que le pueda dar las herramientas necesarias para crecer y encauzar sus fuerzas en el sentido correcto para su realización personal en el bien de los demás y de sí mismo. María Santísima nos dice que quiso imitar en todo a Jesús y tuvo la capacidad de dirigir todos sus actos a esa fiel copia. Hasta quiso recorrer el camino del Calvario junto con Él y hoy la Iglesia la llama cooperadora de la obra de la salvación de la humanidad. Imitemos a María Santísima en su obediencia al Padre cuando quiso elegirla para madre de Jesús en su humildad, cuando pasó varios meses al lado de su prima Isabel realizando los oficios más humildes de la casa en su sacrificio por soportar todos los sufrimientos de su Hijo Jesús y recibirlo en brazos, bajado de la cruz en su silencio, permaneciendo treinta días oculta en el hogar de Nazaret, cuando todos la conocían sólo como la Madre de Jesús. Amén. Peticiones amorosas a María Santísima, Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, haz de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor, para que, amando a Dios sobre todas las cosas, amemos también a nuestros hermanos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres la Madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores, para que con tu ayuda se conviertan, vivan la vida verdadera y se salven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, cobíjanos con tu manto maternal a todos los que estamos realizando esta novena, a todos tus hijos de Tariva, del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad, haz nuestro corazón humilde y semejante al de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mamita María. Abrázanos y cuídanos en esta y toda nuestra vida. Amén.